Vemos que la renta ocupa la mayor parte de los gastos de una familia y las cosas no pintan fáciles porque vamos a camino de una recesión. ¿Qué puede hacer usted para sobrevivir a ese torbellino que se espera en la economía? Bueno, vamos a preguntárselo al experto en finanzas, Carlos Guamán. Carlos, como siempre, me da muchísimo gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, lamentablemente se ven las cosas un poco peligrosas en economía aquí del Estado y por supuesto del país, pero vamos a ver cómo lo solucionamos nosotros. Y bueno, Carlos, pongámonos en los zapatos de una persona que vive cheque a cheque, que no tiene muchos ahorros y que además debe algunas deudas como tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que tiene que empezar a hacer ya mismo? Ya mismo, tomarle el control a su bolsillo, es decir, tomarle un control a su presupuesto para que no se esté endeudando más. Y una vez que tenga el control de los gastos y reducción de gastos innecesarios, usted va a poder estar un poquito más tranquilo. Y obviamente se habla de que en una recesión se pierden trabajos, se cierran negocios. ¿Cómo es que nuestros televidentes pueden prepararse para eso, para estos cambios? Una de las mejores cosas es siempre tener una buena plática con su empleador, porque ahorita se está moviendo un poco la cuestión de que van a eliminar empleos. Entonces usted no quiere ser una de las personas de esta estadística, sino tratar de cómo obtener una mejor oportunidad y seguir creciendo en este trabajo. Y una de ellas es también preparándose, sacando algún tipo de licencias o permisos para que usted pueda poder ser una mejor persona y más productiva en su trabajo. Claro, y si obviamente pasa esta emergencia, ¿en qué momento, Carlos, recomiendas tú que habría que usar el dinero en las cuentas de ahorro para sobrevivir a toda esta situación? En una emergencia financiera, usted debe tener mínimo tres meses de lo que es los gastos mensuales. Una vez que usted ve que ya sin caso perdió el trabajo, ahí sería el momento de tocar ese dinero y tratar de conseguir un empleo o quizás en una de esas mejor buscar usted su propio trabajo y sacar una licencia donde irá adelante, ahí donde usted va a tener que utilizar ese dinero de emergencia. De otra forma, mejor no se endeude, no busque una tarjeta de crédito o payday loan porque usted va a pagar altos intereses y va a ser peor para su economía financiera. Hacer esos cambios desde ya. Carlos, como siempre, muchísimas gracias para ayudarnos con estos temas. Muy buenas tardes para ti. Muchas gracias. Muy buenas tardes.